¡Hola! Bienvenidos a The Kitchen. Este video es una guía de cómo preparar un pan de mazo madre paso a paso. Con esta receta vamos a sacar dos ovazas grandes y voy a mostrar dos métodos. Uno horneándolo el mismo día y otro horneándolo al día siguiente después de una fermentación en frío. Entonces, este video va a ser un poco largo, así que ¡vamos allá! Para preparar este pan necesitas tener lista tu masa madre. Si aún no la tienes, en la descripción podrás encontrar el link al video tutorial de la masa madre día por día. Ahora sí, la noche antes a preparar nuestro pan vamos a comenzar por hacer nuestro living. Entonces, vamos a poner 45 gramos de harina integral, 45 gramos de harina blanca, 45 gramos de masa madre y 90 gramos de agua filtrada. Revolvemos muy bien, tapamos, colocamos una liga o una marca en el frasco y dejamos afuera del refrigerador toda la noche. A la mañana siguiente vamos a preparar nuestra masa utilizando 770 gramos de harina blanca, 175 gramos de harina integral y 670 gramos de agua de garrafón. Mezclamos muy bien con las manos limpias, cubrimos con film o una toalla húmeda y colocamos en el mismo lugar junto a nuestro living. Pasada una hora y media, nuestro living está listo para usarse, ha subido su volumen y ha empezado a bajar. Así que agregamos todo el living a la masa junto con 18 gramos de sal y mezclamos muy bien. No es un amasado como tal, solo pellizca la masa, revuélvela y mezcla todo hasta que sea una sola masa homogénea. A continuación haremos el método Rube Out, que consiste en levantar y azotar la masa dentro del bowl ayudándonos con la mano. Haz esto por aproximadamente 5 minutos y luego deja reposar tapada durante 15 minutos. Lo siguiente será hacerle los pliegues a la masa y un laminado, espaciados de la siguiente manera. El primer fold, luego esperamos 15 minutos, el segundo fold, luego esperamos otros 15 minutos, tercer fold, una espera de 30 minutos, cuarto fold, otros 30 minutos y finalmente el laminado. Para hacer un pliegue, humedece un poco tu mano en agua limpia, toma un extremo de la masa y estira lo más que puedas sin romper. Repite este proceso a todo el largo de la masa humedeciendo tu mano cuando sea necesario. Haz entre 4 a 6 pliegues y vuelve a tapar. Después de 15 minutos, hacemos el segundo pliegue de la misma manera que el anterior. Este proceso nos ayudará a desarrollar el gluten. Estiramos lo más que podamos sin romper a lo largo de toda la masa y volvemos a tapar. Esperamos otros 15 minutos y hacemos el tercer pliegue, repitiendo los pasos anteriores. Tapamos y esperamos 30 minutos. Luego, hacemos el cuarto pliegue de la misma manera. Tapamos de nuevo, esperamos 30 minutos más y procedemos a hacer el laminado, vaciando la masa sobre la mesa. Y con manos ligeramente húmedas, vamos a comenzar a estirar la masa sin romper de la siguiente manera. Trata de estirar de todos los extremos y sobre todo jalar desde el centro hacia afuera. De esta manera nos aseguramos de no romperla. Cuando veas que ya está delgada, doblamos en tríptico. Y luego, volvemos a doblar en tríptico. Nos va a quedar un cuadrado más o menos así. Pasamos de regreso al bowl y dejamos fermentar por 4 horas y media a temperatura ambiente, fuera de la luz del sol. Luego, colocamos poquita, muy poquita harina en la mesa. Sacamos la masa del bowl y con harina pintamos una raya más o menos a la mitad y cortamos en dos. Ahora vamos a preformar el pan. En harina, un poco tu raspador y tus manos y con ayuda del raspador de masa y colocando tu dedo meñique en la base del pan, vamos a girar la masa para generar tensión en la superficie de la siguiente manera. Hazlo sin apretar la masa, sé gentil con la masa. No tiene que quedar súper apretado, solo ser una esfera. Repetimos con la otra masa. Y dejamos reposar tapados sobre la mesa por 15 minutos. Luego, retiramos los bowls y dejamos reposar destapados otros 15 minutos. Pasado este tiempo, vamos a formar el pan. Enharinamos la parte superior de una masa y con ayuda del raspador la volteamos. Esta parte está un poco complicadita, pero es muy importante hacerla bien. Así que vamos a estirar la parte de abajo de la masa y llevarla hacia el centro. Después, el lado izquierdo estiramos y llevamos 3 cuartos hacia la derecha. Luego el derecho, 3 cuartos hacia la izquierda. Y finalmente, la parte de arriba hacia el centro. Apretamos muy bien con los dedos. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Ahora sí, tomamos los extremos de la parte de arriba y cruzamos como agujetas. El derecho hacia el izquierdo y el izquierdo hacia el derecho. Luego repetimos en el centro y en la parte de abajo del pan de la misma manera. Para finalmente, enrollar de arriba hacia abajo de manera gentil pero firme. Queremos que quede apretado pero no queremos tronarle esas hermosas burbujas de aire. A mí me gusta sellar los extremos con un pellizco y apretarlo un poquito más con mi raspador, pero eso es completamente opcional. Pasamos nuestra masa a un bowl limpio con una toalla enharinada y listo. Ahora vamos a repetir este proceso con la segunda masa. Le ponemos la harina, volteamos, estiramos de abajo hacia el centro, izquierda, tres cuartos hacia la derecha, derecha, tres cuartos hacia la izquierda, de arriba, estiramos y hacia el centro. Cruzamos como agujetas, arriba, en medio y abajo. Enrollamos bien, sellamos extremos y apretamos un poquito más si así lo deseas. Si es la primera vez que haces pan, no hay problema, no lo tienes que hacer. Y pasamos al bowl enharinado con mucho cuidado. En esta parte es donde vamos a decidir si vamos a hornear el mismo día o lo vamos a hornear al día siguiente. Primero te voy a mostrar el método para hornearlo el mismo día. Después que hemos formado el pan, lo vamos a dejar fermentar tres horas a temperatura ambiente. Cuando lleve dos horas de fermentación, vamos a precalentar el horno a 240 grados Celsius junto con nuestro horno holandés. Ya que hemos precalentado el horno una hora, pasamos el pan al horno holandés. Yo me ayudo con un plato y papel para hornear para evitar quemarme o que se pegue el pan. Si tienes una navaja afilada, aquí es donde greñamos el pan. También, si es la primera vez, puedes dejarlo así. Tapamos y llevamos al horno por 20 minutos. Después de esos 20 minutos, quitamos la tapa y horneamos 20 a 25 minutos más hasta que se dore. Y listo. Ahora veremos el método para hornear al día siguiente. Una vez formado nuestro pan, lo tapamos bien con una toalla húmeda y llevamos al refrigerador toda la noche. The next day. ¡Buenos días! A las 9 de la mañana del día siguiente, precalentamos el horno a 240 grados Celsius junto con nuestro horno holandés. Y pasados 50 minutos, sacamos el pan del refrigerador, greñamos. Pasamos al horno holandés. Tapamos. Y horneamos 20 minutos. Retiramos la tapa y horneamos 20 a 25 minutos más hasta que se dore. Y listo. Solo falta dejar enfriar por lo menos una hora. Cortarlo. Y acompañarlo con un poco de mantequilla con sal. ¡Delicioso! ¡Uy! Es una belleza. ¡Buenos días! Y bueno, hemos terminado. El proceso puede parecer un poco cansado, incluso confuso para algunas personas, sobre todo si es la primera vez que haces pan o apenas te estás familiarizando con el proceso. Traté de simplificarlo lo más que pude y explicarlo de la manera más sencilla. Espero haberlo logrado. En la descripción del video he incluido un link para descargar la guía con los horarios que yo utilicé para realizar los panes de este video. Espero que te sirva. Puedes utilizarlo para realizar tu propio pan. Viene paso a paso con todos los ingredientes y es totalmente gratis. Entonces, si te gustó este video, aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete al canal y yo te veo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!